Luis, ¿tú te acabas de bañar ahorita? Sí, me bañé ahorita. ¿Y dónde te bañaste? ¿Cómo que dónde me bañé? ¿En el baño? Sí, pero me refiero, ¿te bañaste del lado donde está la ducha, que sale el agua, la regadera, o te bañaste del lado donde está el inodoro y el lavamanos? Me bañé donde está la ducha. Ahí es donde se baña uno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué motivo, por qué razón está ese baño inundado? Ah, ¿por qué está el baño mojado? ¿Por qué tú no puedes? O sea, es que de verdad no entiendo, no puedo entenderlo. ¿Por qué cuando te bañas mojas el baño? ¿Por qué lo mojas? Porque se moja, pues el baño se moja. No, 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 se moja, no. El baño no se moja, solo lo mojas tú. Tú porque tú no te sabes bañar, no te sabes bañar. O sea, ¿cómo va a ser posible que si eso hay una cortina que se cierra de extremo a extremo y tapa toda la división del baño, ¿por qué se tiene que mojar del otro lado? Es que tú no te fijas que la cortina quede bien pegadita ahí al piso para que el agua no se salte para acá, ¿ah? Sí, sí me fijo, pero el que yo sea, o sea, se moja, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo que qué vas a hacer? Secarlo, hombre, secarlo. Secar el baño. Si el baño se moja, sécalo. ¿Por qué? Bueno, vamos a suponer que sí, por accidente se mojó. ¿Por qué no lo secas? ¿Por qué no secas el baño cuando te bañas, ah? Porque yo a veces lo seco, mi amor. ¿Tú a veces lo secas? Yo pensé que ahorita se iba a bañar, te ibas a bañar tú. Es que no importa quién se vaya a bañar, eso no importa. A mí no me gusta, y tú lo sabes muy bien, tú lo sabes. A mí no me gusta meterme al baño y que ese baño esté mojado. Y de paso, sales con las chanclas para allá, eso regando agua, y eso el agua da allá en la cama, en el piso, debajo ahí en la habitación, y está todo eso lleno de agua. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Ir a secarlo? No, mi amor, estás muy equivocado, porque yo no lo voy a secar, lo vas a secar tú, tú lo vas a secar. Bueno, yo ahorita voy y lo seco, está bien, ahorita voy y lo seco, pero qué estrés. Qué estrés, qué estrés, qué estrés. No mojes el baño, ¿por qué tienes que mojar el baño? O sea, si yo me baño, ¿por qué yo no mojo el baño? ¿Por qué yo no lo mojo y tú sí lo mojas? Explícame eso, porque somos dos personas iguales, los dos tenemos las mismas condiciones, ¿por qué yo no mojo el baño y por qué tú sí? ¿Por qué tú sí lo mojas? Porque no pones cuidado, no pones cuidado, no estás atento, pendiente, pensando, oye, si yo dejo la cortina mal cerrada, el baño se moja allá. Y si se moja el baño allá, entonces yo tengo que secarlo, secarlo porque no puedes dejar el baño mojado, y que uno va a entrar al baño, entonces está eso inundado ahí. Uno entra al cuarto y el agua casi que sale para acá, casi que tiene uno que nadar en esa habitación, ese poco de agua, chico. Entonces, o sea, por favor, sécate, hombre. Yo creo que es que tú no te secas. Tú no usas una toalla cuando terminas de bañarte, entonces sécate. ¿De qué lado te secas tú? Me seco afuera. ¿Cómo que te secas afuera? Tú no te puedes secar afuera, con razón y mojas todo el baño, con razón inundas la habitación. No te puedes secar afuera, tienes que secarte adentro, adentro, antes de salir para acá, para este lado. Sécate adentro, sécate adentro con la toalla, bien sequito, claro. Por eso es que mojas el baño, porque sales mojado. Ay, sales mojado para acá, para este lado. Abres la cortina, ahí sin ropa, destilando el agua por todo el cuarto, y claro, porque no te has secado, no te has secado. ¿Y para qué es la toalla entonces? Para secarse, hombre. Sécate antes de salir del baño. Oye, ¿y tú ya desayunaste? Sí, yo ya desayuné. O sea, que hiciste desayuno para ti solamente y para mí no. Sí, hice desayuno para mí solamente y para ti no. Ok, pero yo sí puedo, ¿verdad? Yo sí puedo hacer desayuno para los dos. Cuando yo me levanto de esa cama y vengo acá a la cocina, hago desayuno para ti y para mí, no para mí sola. Ah, pero tú no puedes. A ti no se te puede hacer desayuno. Me vas a perdonar esto que te voy a decir, pero a ti es complicado hacerte desayuno. Porque a ti nada te gusta, nada te gusta. Si te pongo queso, comienzas, ay, ese queso a mí me gusta que quede derretido, que quede aguaito. Si te pongo mantequilla, dices, ay, yo no quería mantequilla, yo quería queso crema. Si te pongo queso crema, dices que no querías queso crema, que querías mantequilla. Si el pan se pasa de tostado, dices que quedó muy tostado. Si el pan queda blando, dices que quedó blando. Si el pan se pasa de quemado, dices que quedó... Entonces yo prefiero no hacerte desayuno. Claro, es más fácil. Es más fácil no hacerme nada. Es más fácil sentarte a comer tú solo y que yo me quede mirando. No, pues gracias, gracias, porque es que ahora resulta que es mi culpa. Es mi culpa que tú no seas incapaz de hacerme desayuno a mí. Es mi culpa, pero a mí me parece que es todo lo contrario, porque mira, tenemos más de 13 años tú y yo viviendo juntos. ¿Y cómo es posible que a estas alturas tú no vas a saber qué es lo que a mí me gusta, cómo me gusta y qué es lo que no me gusta? ¿Cómo es posible que tú a estas alturas del partido tú no vas a saber cómo me gustan a mí, cómo me gustan a mí las cosas? Porque yo sí sé, yo sí te conozco a ti de pie a cabeza y sé qué te gusta, cómo te gusta y qué es lo que no te gusta. Ah, pero tú no, tú no puedes. Tú no te sientes capaz. Ah, entonces es mi culpa. Claro que es tu culpa. O sea, mi culpa sí es. Claro que es tu culpa. Ah, no, pues ¿de quién más va a ser? De otro, porque es que tú, me parece que tú, como el hombre de esta casa, tienes que saber a estas alturas, después de más de 13 años ya viviendo juntos, qué es lo que a mí me gusta y qué es lo que no me gusta. Qué me gusta que me hagan en todos los aspectos, para que me hagas, para que me atiendas, porque yo solamente no soy la que tengo que hacer las cosas por la gente en esta casa, porque estoy cansada de eso. Ah, o sea, que yo tengo que saber cada día lo que le gusta a la señorita bipolar. Sí, todos los días yo tengo que ver qué es lo que hoy amaneció, no gustándole y sí gustándole, ¿ah? No, pero tú tranquilo, chico, tú no te preocupes por eso. De ahora en adelante, cada quien en esta casa se va a preparar su propia comida, mi amor, ¿oíste? Y vamos a empezar esta regla a partir de hoy. Así que esta noche, tú mismo miras a ver qué comes, porque lo que soy yo no te voy a dar de comida. ¿Oíste, mi amor? Chau. Chau. ah 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 ah